Ok, puedo confirmar que este aeropuerto está quieto solo Hola, llegamos, son las 4 y media, está amaneciendo ¿Puedes tenerlo hoy? ¿En serio? ¿Pero que no adentro? Yo sí Acaba de hacer el check-in, así que ahora tengo que hacer como seguridad y entrar y listo Y esta vez son todos connecting flights, entonces es como mucho más fácil que la otra vez Hola, acaba de pasar, lo de policía, así que ya no tengo mi maleta Ya estoy como lista para embarcar, estoy buscando mi puerta Se me había olvidado cómo era usar mascarilla porque llevo como dos meses sin usar Lo puse por primera vez y es muy raro, como que al principio era, no sé, como que no me gustó Es muy lindo, como que está amaneciendo Mira del lado, mira Ok, me dejé el avión, no había nadie al lado mío y fue muy corto, fue como una hora o tal vez menos Ahora hay una hora más acá, entonces ahora son las 8 y media Salud Ahora estoy caminando hacia, creo que hacia la otra puerta Porque no tengo maletas, son todas conexiones, entonces no tengo que ir a buscar las maletas Pero según yo, tengo que pasar por seguridad, entonces voy a pechar donde estoy yendo porque no estoy segura Voy a comer algo porque tengo hambre Lo único que encontré fue como un Tim Hortons, un Starbucks, Chili, Subway, A&W Pero esos son como para almorzar y son las 8 de la mañana, así que no quiero almorzar Están Starbucks nomás Les he comprado en Starbucks Me compré un Dragon Drink, Baking U Con banana bread, pero no calentado Ahí está, las bananas de Starbucks son ricos Aquí voy a comer y tengo mucho rato Yo pensaba que tenía que ser por policía luego, pero tengo que ir a mi puerta nomás Entonces estoy como al lado de mi puerta y son las 8 y algo Y tengo que parcar como a las 12, así que tengo mucho rato Ok, ahora estoy esperando, tengo como 3 horas Estoy en baño, me lo dan los dientes y todo eso, pero tengo como 3 horas, así que voy a editar Update, acabo de hacer un vivo, estuve como 2 horas en vivo en Instagram Me acompañaron, mejor me llamaba la bajaría Me acompañaron mucho, así que muchas gracias a los que se unieron Se unieron como mil personas en total, así que entre esas mil personas, si eres de esas, muchas gracias Me hizo más corto el tiempo, me compré una agüita Agüita Yo no estoy cargando mi teléfono en un sillón random que encontré, pero está bueno porque estoy sola Y está perfecto el tamaño Me queda como una hora para embarcar, abordar y huirme al avión, no sé cómo se ayudan Y no sé si me van a dar comida en el avión, así que mejor me voy a comprar algo acá Mmm, no sé qué Tal vez un software, como que es lo único que se me ocurre que pueda almorzar Así que creo que voy a ir ahora, porque embarco como en... de media hora Ok, ya me compré el sapo y me compré solo un sapo y no me compré galleta porque en mi cabeza me va a dar algo en el avión Así que quiero cargar espacio, tal vez no me va a dar algo en el avión, pero espero que sí Está caliente Quedan 15 minutos para que empiecen a embarcar, así que voy a comer por mientras acá Y después me voy a mi cuerpo, me pido el mismo de siempre como pollo y lechuga y queso Está caliente Oli, estoy editando, pero quería decir que esto no tuvo contexto Fui al baño, antes de embarcar y estaba limpiando el baño y yo estaba como adentro del stall Y la señora pasaba el trapo igual, como por dentro Y yo estaba sentada en el water No se nota, pero ahí estaba levitando Estaba en posición de sentadilla porque no me voy a sentar en un water donde se sentaba todo el mundo Y acabo de llegar a Toronto, al Pearson Que es como el aeropuerto que nadie quiere estar Especialmente ahora o hace como una semana, dos semanas Estaban cancelando un minas de vuelo, todos pierden sus maletas, es como horrible Pero yo no quiero escalar mi maleta porque tengo conexión Entonces como que el olvido es mucho más fácil De hecho creo que tengo que ir a mi puerta nomás, como nada más Y eso ha sido muy fácil Y está lleno y he visto mucha gente corriendo, eso sí Mi vuelo es como en dos horas, así que no estoy corriendo ¿Trajeron comida? De nuevo, no entiendo por qué Yo no pagué comida, no me la comí, pero que no me gustaba Me la trajeron Cuando llegamos, aterrizamos una tipa aplaudió Pero una tipa, entonces fue como incomodísimo Me decimos el tipo que estaba como al lado mío Llegamos como una hora y media tarde Que el vuelo no salía nunca Ok, puedo confirmar que este aeropuerto está asqueroso Lo que dijeron era verdad O sea, yo no tengo que cambiarme de nada Entonces lo mío es muy fácil Pero está lleno de gente, lo hay para comer Porque está lleno Como que están atrasando todos los vuelos Ya me atrasaron el mío Están las 8 recién Y ya lo atrasaron una hora O sea, de las 11.50 horas Sí o sí lo atrasan más Yo tengo hambre y no puedo comer Porque literal está todo lleno Y hay locales que literal no están sirviendo Miren, estoy en la fila para comer hamburguesa No tengo ganas de comer hamburguesa Pero no hay muchas cosas Como que comida no hay Ok, hice la fila como 20 minutos Y me dieron una hamburguesa Me la dieron de carne Y yo quería de pollo Y está fría Pero mira, ¿saben qué no me importa? Es comida Estoy en el piso No hay asentos Pan, lechuga, carne y queso Ok, me compré un plátano a 2 dólares 50 centavos Es un plátano de oro Pero tengo hambre Y quiero algo Que me aporten algo en mi cuerpo Así que voy a comer un plátano Ahora lo atrasaron más Estoy del mismo lugar Pero ya no Hola, vine a embarcar Así que voy a embarcar No sé si se vea Pero esta es mi cena No sé qué es En verdad Pero está caliente Y miren, miren Con un agua chiquita Y es muy tierna Y un brownie Esto es lo que más me emociona Son como las 3 de la mañana De ir al baño Y creo que justo ahora Y tuve violencia Pero vine como a darme los dientes Porque me va a costar Y eso la otra vez Y una vez Y te doy Por interés Y en octubre Buenos días Me desayuno Testo O omelette Pero creo que la verdad Tiene más Yo creo que me pedí Los món pero los bagueres tienen sedad entonces tampoco me gusta no disfrutan acabo de revisar la pantalla y dice baggage delivery completed y me faltó nuestra maleta tal vez diré que está ya o tal vez no sé ya tengo mi maleta por fin hay mucha gente que se les perdió las maletas por ejemplo una tipa venía de Alemania y dijeron que se le quedaron a Alemania no sé, pero la mía está así que estoy feliz la actualización de vida, después de eso me fui al aeropuerto claramente me fueron a buscar y tuve que correr no, no pude correr, pero fui en auto al dentista porque mi mamá sacó el dentista el mismo día que llegaba a las 1.15 y como se atrasó todo salí del aeropuerto como a las 11.30 o a las 12, no sé pero casi no llego y fui al dentista después me volví acá que estoy quedando en el mismo lugar que la otra vez en metro, me hice almuerzo, me hice unos fideos me voy a ir a comprar más cosas y eso, y hoy día sale el álbum en la noche así que ahí voy a hacer un vivo obviamente para esperar con ustedes el lanzamiento no creo que salga hoy día, me voy a quedar acá igual hace frío pero como que esperaba más un paso más, un paso más un paso más, un paso más un paso más, un paso más yo casa marita migra y y y y y y y y Gracias por ver el video.